...que la municipalidad brinda o debería brindar... ...porque no le puede, no le puede, o sea, le puede ponernos de acuerdo en que... ...y vamos a todos que hablan, los testigos, si les interesa, si vamos a decir... ...alumbrado público, recolección y mantenimiento y riesgo de casos. Esos son los tres, la inversión... ...y nada, está bien, los insumos... ...hay que ponerse en la cuerda que los insumos son bien, no podemos ir... ...sigue con ello, ¿eh? O sea, para no les cobraron una... ...sí dirán por tener la idea, no sé nada de ahora, no digo lo que llegó en el año 2010, ¿cierto? Pero, ¿en qué se basan ustedes para decir, descategorizar, para descategorizar un barrio donde no prestan servicios? Porque yo creo que la descategorización de un barrio es de acuerdo a lo que brinda la municipalidad. Seguro. ¿En qué hace? ¿En qué hace? No entiendo, el que tenga la casa más linda o la casa más pobre para cruzar una calle como mi casa, disculpa, ¿me qué te digo? En mi casa yo tengo zona 2 y hay gente que a la vuelta de mi casa y después tiene zona 3. No puede ser nunca una cosa así, te lo puedo demostrar porque tengo acá los impuestos en mi bolsillo. O sea, y yo quiero que usted me diga, ¿en qué fundamentan un aumento de impuestos en este año, inclusive en el año anterior, si no están brindando un salario como la gente? Seguro. ¿Y cómo podemos pagar, nosotros lo vemos, que está pagando un tipo que vive en pleno centro, al frente de la plaza, o en la calle Alin, que pavimenta la calle Sáenz? No, es lo mismo. En toda zona 1 lo pavimenta, pero... Pero ahí son 2, lo que Dios dice, no me lo da, me lo da. Calmar, pavimenta la calle Alin, en la parte de la sáenz? ¿Y son 2? Sí, sí, es son 2. ¿Y son 2? ¿Y son 2? Por eso te dije que lo decía, vos... No, sigue, Marcos. ¿Tocumán? ¿Tocumán? ¿Tocumán es son 2? ¿Tocumán es son 2? Yo no tengo a 4 y... ¿Tocumán es 1? 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 Queremos preguntar de todo, por el tema de impuestos, el tema del frente, de... Pero también está el tema que preocupa, el tema del agua. El tema del agua también es otra cosa, que es... Lo han, digamos así, categorizado sabiendo que es un servicio vital para todos y tiene que ser barato para todos. Porque no se justifica... Yo, me voy a poner yo, que estoy en la calle La Jera, cerca de Santa Fe, 400 pesos de agua. Y vamos a poner un ejemplo, perdón por la persona que voy a poner para comparar. La señora intendenta, o el señor que está fuera de radio urbano, el señor Fautinelli, que tiene la tinta con caballos, con chanchos, con conejos, con piletas, con... Paga 150 pesos de agua por año. Digo yo, ¿cómo categorizan eso? Porque de la vía para aquel lado... Yo no quiero que se lo castigue, pues que sea barata. Pero que sea barata para nosotros, que también no tenemos ni la planta en la casa. ¿En qué gastamos el agua? En la que tomamos y en la que lo bañamos. No tenemos gallina, no tenemos chanchos, no tenemos piletas, no tenemos nada. Y pagamos 400 pesos de agua por año. 42 pesos por mes. ¿Y el costo cuando sí se... Ahora, ahora digo, ustedes pueden decir, sí, pero eso es ser más. Es servicio municipal de agua y salanes, no. Es de hotel, es de la municipalidad. Ahora, otra de las cosas, otra de las cosas. No podemos tirar agua, porque aparte de eso, si regamos la vereda, tenemos que tener un día, porque si no nos cobran 500 pesos de agua. Algunos, Eduardo, algunos. Está bien, permíteme. 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 Y estamos regando hoy las calles del pueblo con agua potable. Ahora digo, se paga esa agua. Se paga esa agua. Entonces, digamos, no digo no rieguen las calles. Hagan otro pozo, saquen agua no potable, no purificada, rieguen las calles y bájenlo en el agua nosotros. Son cuatrocientos pesos. Son cuatrocientos pesos. Doscientos ochenta pesos pilar todo el año. Pero hay gastos también, flanco. Hay un montón de pozos que no están funcionando. Hay gastos. Pero acá, no, 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 hay gastos, pero que sean de cuánimes, para cobrarnos. El costo de la ley enosa era de cuatro dólares. Eso lo calculé yo con Walter Rías. El costo por vivienda para el agua era de cuatro dólares. Yo les voy muy sincero. Era de cuatro dólares. Vamos a la ley enosa, ¿qué dicen? Para que es una cuestión de justicia en el agua. Yo también creo que todo el mundo debe pagar lo mismo. Lo que sucede es que, ¿cómo podemos medir si no tenemos dinero de lo que gasta el pueblo cada vez? Que todo la paguen y baratas, pero que todo la paguen. Ni vecino ni ni vecino, de acuerdo a la cantidad de hijos, de acuerdo a la cantidad de hijos. Yo vengo de donde hace veinte años tenemos el medidor. ¿Sabes cuánto cuesta por mes? Cuando la gotita de agua, bueno, 150 mangos te pagan en Marcos Cuárez por mes, ¿eh? Y que no tiene dos meses la cadena por mes. Yo vivo en Pilar y pago 215. Y le digo más, señora. Yo tengo 297 metros cuadrados edificados sobre Ruta 9 en Pilar, 20 metros frente por 120, a donde pasa el gas natural, pasa el acuato y todo, y pago 585 todo el año. Acá una sola propiedad de 260 metros que me da Antártida, Fendi, media ruta, cosas, pago casi 2,000 pesos. ¿Usted qué me dice de eso? ¿Qué estamos pasando de eso? Yo soy de mi compadre con Marcos Cuárez. ¡No, no, no, no! Perdón, pero este no es el cálculo, o sea... No, es una opinión diferente. ¿Sabes cuál es el cálculo? ¿Cuántan gente? Vamos a dangerous prince. ¿Cuánta gente le dejamos? Bueno, pero eso no es cuestión nuestra y no tenemos que... Esa no es cuestión nuestra. Esa está justificando toda la gente. Esa es un comentario. ¿Qué voy a decir? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? En cuatro años me han categorizado dos veces. Y no me han hecho nada a mí. El asfalto es la Ruta 9, la calle es la misma, las luces que están en la calle Neuquén las puse yo. Y me recategorizan. ¿A qué se debe la recategorización? Eso es lo que me lo hago yo. Tiene que haber una legislación, una ordenanza que si se mejora algo, se cobra más. Pero a mí en cuatro años no me mejoraron nada para llegar a este precio. Pero fíjeme por qué. ¿Usted no sabe por qué me lo he descategorizado? No contesto usted. Vos baruches que decime. Yo empecé a contestar esa pregunta. ¿Eh? Escuchame. Yo te pregunto porque yo soy un usuario que a mí me cambian y yo no sé por qué. Yo empecé a contestar esa pregunta que me la hizo, no sé, alguien de por acá. No, yo te hice, yo te hice. Me interrumpieron totalmente, entonces me quedé callando. Escuchame. Vamos a hacer una cosa, la vamos a escuchar. Tiene la palabra, la vamos a escuchar. De acuerdo a lo que nosotros tenemos es que a igual servicio, indudablemente ustedes se quejan de que no se presta. Perfecto. Puede ser que no se preste. Como corresponde. Yo acá tengo, acá tengo que sí se presta. jajaja Oye. Escuchame una cosa, el de hace cuatro años a la fecha, el de hace cuatro años a la fecha es exactamente el mismo, no ha cambiado nada, no ha cambiado nada. Dejemos que los señores concejales o el señor Paruchelli contesten y hable, porque si no después dice que nosotros lo interrumpimos, no puede él hablar. Entonces dejemos que él hable, exponga lo que tiene que decir después. No puede, digamos, nosotros opinemos lo que nos conteste, pero dejemos terminarnos de hablar, porque si no, así no podemos ir a ningún lado. Estaba diciendo que a igual servicio las zonas tienen que ser iguales. Hubo zonas en la ciudad que han tenido un mayor crecimiento urbanístico que otras y han demandado mayor cantidad de servicios. Esas zonas cuando nacieron, nacieron con, o esos barrios cuando nacieron, nacieron con zonas cuatro porque recién nacían y a medida que fueron creciendo y que fueron demandando mayor cantidad de servicios, indudablemente que deben pagar lo mismo que en otras zonas, ya, digamos, compactadas de la ciudad por muchos años, estaban pagando. O sea, igual cantidad de servicios, el mismo importe. Salvo una pequeña zona que siempre es la zona más periférica, que siempre, digamos, por razones de...